Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nosotros acá, época de carnavales, así que decidimos reaccionar a uno que nos habían puesto en comentarios, que es el carnaval de Cádiz, que es uno de los mejores o los más conocidos. No sabemos, si no, nos dejan en comentarios cuál es el mejor, pero creemos que es uno bueno bueno. O uno de los más conocidos, por lo menos. La verdad es que no sabemos cómo se estructura bien el carnaval acá en España, porque en Argentina nosotros tenemos un carnaval importante que se llama el de Gualeguaychú, es la ciudad de Gualeguaychú y son las comparsas de Gualeguaychú. Hay otro también muy conocido que es el de Corrientes, pero bueno, a ese no tuvimos la fortuna de ir. Yo tengo familia en el carnaval de Gualeguaychú, están en la comparsa de Mari Mari, y bueno, por eso cuando era chico fui varias veces al carnaval, unos años antes de que nos vengamos a España, fuimos al carnaval de Gualeguaychú con Chechu, así que Chechu también ya lo conoce. Pero sí, como decía Chechu, es muy distinto, lo que estuvimos viendo así muy por encima, es muy distinto a lo que es el carnaval allá en Gualeguaychú. Sí, en Argentina son más comparsas y acá vimos mucha gente cantando, o sea, como mucho show, no sé si es un teatro o no sé cómo bien, pero son como grupos y nada, cantan, compiten. Así que bueno, nada, déjenos ahí abajo si quieren que veamos algo de eso, o sea, qué es lo que tenemos que ver. Nombres específicos como para que nosotros sepamos, porque la verdad que hay mucha gente, no sé, muchos grupos. Allá la competencia es más la comparsa en una pasarela, una calle, de muchas calles o muchos metros, y bueno, van haciendo su presentación, pero siempre en ese camino, no en un teatro o en un, no sé, no sabemos bien qué, dónde es que hacen la presentación, pero ya les digo, se ve que son distintas, estructuradas, entonces no queremos tampoco ver un video de 50 minutos, de una hora, que se nos haría todo quizá medio denso. Entonces vamos a ver lo que es la parte de la calle, que es lo que nosotros más o menos podríamos comparar. Más estamos acostumbrados a ver. Así que bueno, eso, no se olviden de dejarnos ahí abajo qué es lo que tenemos que ver, qué grupos, qué, no sé, qué show o no sé cómo se llame. Y nada, espero que les guste este video de reacción. Bienvenidos a Cádiz, la ciudad más antigua de Europa Occidental y extraordinaria por diversas razones. Una de gran importancia es su famoso carnaval. Veamos cómo en el carnaval Cádiz se transforma en una fiesta única. Cádiz se transforma en una fiesta única. Claro, lo que está bueno de lo que vemos acá es que la mayoría de la gente está disfrazada. Allá medio como que se disfrazan solamente o los que están dentro de la comparsa son los que están más producidos. Sí, quizás los nenes chiquitos se disfrazan, pero acá vemos que todo el mundo está disfrazado prácticamente. Sí, acá todo el mundo y van de a grupos. Está bueno, en Argentina no, no, no sé, no hemos visto así. Por lo general, las comparsas claramente tienen todo una vestimenta, porque aparte eso califica después para que las elijan. Pero bueno, generalmente la gente que va a ver las comparsas no está disfrazada. O sea, solamente va con espuma y se tira en espuma, qué sé yo, pero no mucho más. Claro, más así es lo que nosotros estamos acostumbrados. Estos grupos, ¿qué son de la escuela? No sé, o sea, ¿cómo los eligen? ¿Un tigre? ¡Ay, no! ¡Ah, buenísimo! Buenísimo este. Pero claro, o sea, según veo, allá en Argentina se volcó mucho a lo que es en la calle. O sea, está sinceramente, por lo menos en Gualeguaychú, está mucho más producido que lo que estamos viendo. Que allá incluso es un corsódromo, o sea, las comparsas pasan por un corsódromo que tiene tribunas, tiene gradas, o sea, está todo muy estructurado. La ciudad de Gualeguaychú para eso. Claro, aparte se paga la entrada, no es gratis, o sea, la gente tiene que pagar si quiere ir. Y tenés como diferentes precios según si lo querés mirar desde un lugar más cómodo, o desde ahí cerquita, o más arriba, lo que sea. ¡Gracias! Se volcó, acá, por lo que veo, se volcó mucho más a lo que es la parte teatral y de canto, porque son las miniaturas o los fragmentitos chiquitos que vimos de otros videos, que se volcó mucho más a lo que es el teatro, la parte competitiva. Pero bueno, vamos a seguir viendo y vemos, porque por ahí esto es una parte y no es todo también. Oh, qué bueno que está él. Eh, eso está bueno. No sé bien cómo se organizan, o sea, los grupos. Deben ser clubes, ¿no? Como allá. Ahí viene, mirá, más que un pozo. Claro, ¿eh? Esto es más como lo que nosotros solemos ver allá. ¡Ay, qué fiesta! ¡Qué bueno! Es una fiesta. Estoy enfrasado, buenísimo. ¡Qué bueno! Se nota que es toda una fiesta, ¿eh? Cádiz. Invitamos a vivir la experiencia del jocoso carnaval por las bellas e históricas calles de Cádiz. Claro, esto es más o menos lo que nosotros vimos en la miniatura. Bueno, y este segundo video también es como un compilatorio de la parte de la calle, del carnaval, que es la que nosotros más o menos es la que más vista tenemos en lo que es allá en la Argentina. Y este es el último que creo que hubo porque es el del 2019, antes del COVID, así que ahora no creo que este año hagan ningún carnaval, pero bueno. No lo sabemos. Ah, estuvimos haciendo tareas. ¿Sabemos dónde queda Cádiz? Sí, muy bien. Sabemos que queda en Andalucía. Bien. Que está como mirando el mapa abajo a la izquierda. Que es una ciudad y que es su capital. Y que también es una provincia. Eso, lo dije mal. Que es la provincia y la capital es Cádiz. Así que más o menos estuvimos haciendo la tarea. No nos reten. Ah, no nos reten. Acá no se usa. Que no nos riñan. No nos riñan. Y para que consti, suba los efectos oportunos, se tiende el presente acta en el lugar y hora arriba indicados con la firma de los vocales y el visto bueno del señor presidente. Es Cádiz, no es Cádiz. 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 Ah, esta parte me hace feria. No falta la hidratación. No, no, no. El chupi. Hay grupitos por todos lados cantando, se ve. No lo siento por él, creo que lo vamos a hacer. Nos liamos en la cabina y como esto siga. Y a dejar de ver claro que solo soy su polla amiga. Fíjate si yo soy guita. Que después de esa zona usted me hace ministra. No entiendo, o sea, ¿qué son grupos? Son como mini grupos que se preparan para algo, para hacer algo así en la calle. Tampoco sabemos si esas canciones son nuevas, las hacen ahí para esa fiesta o si son conocidas. La verdad estamos muy perdidos de cómo se estructura el carnaval. Por favor, explíquenlo cómo se estructura el carnaval. Me encanta, están todos tan felices. Ojalá que vuelva todo eso. Se nota que la pasan muy bien. Qué gracioso. Es como que se ponen de acuerdo unos amigos para hacerlo, ¿o no? No sé. Pero están re buenos los outfits. Que llena toda la calle. Es como que podés ir eligiendo a ver qué grupo querés ver. Qué hermoso. Nosotros somos pintores que blanqueamos toda la ciudad y pintamos más del lugar. Pero tengo que parar cuando se pone la brocha luna. Qué divertido. No suena esa canción. Sí, no sé. Claro, sí, más así es lo que nosotros tenemos que ir. No con un camión. Con un camión no. Está lleno, 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 lleno. Qué espectacular. Se nota que es pre-COVID. Aparte están todos re felices. No se nota que no me asombro que nacen diciendo lo del PP que es un autobombón. Se encuentra agobiado y hasta de noche sueña el chaval. El niño le sale con toda la cara de pepeba. También la Tere le ha comentado que en casa tendrían que hacer alguna reforma. Porque la cuna que no cabía cuando no sabe al bañilería le ha costado un dinerito toda la obra. Pero como le está listo se le ha ocurrido un apaño. Sabiendo que está de moda lo lleva haciendo todo el año. Y ha montado un carri bici de la cocina hasta el cuarto baño. Vente a mi comuna y revive los sesenta. Año sesenta. Un chupi. Que no falte. Año sesenta. Y de esta y revolución. Año sesenta. Y de las cinco se vienen. Capaz que son grupos de coros, ¿no? Hay abrazos muy rústicos. Sí. A mí me encantaría ir a festejar ahí porque yo amo disfrazarme. Lo re disfruto. Una quema de muñecos. Ay, también. En Argentina también se hace. En algunos lados. Me ponen toda la emoción. Sí, la emoción. Tanto, re emoción cantando. ¿Cuántos días son de fiesta? Esos los vimos acá en Benicassim. Los grandotes. Tienen que ir a la mañana. Tal cual. ¿Esa qué tradición es? ¿Será la misma que en Argentina? Por lo poco que pudimos ver, muy lindo. Nos gustó mucho. Mucha gente cantando. Mucha gente feliz. No entendemos mucho eso de los grupitos de canto. No sé si serán algo que se organiza. Si serán coros. No sé. No sé qué serán. Pero había muchos. Muchos grupitos cantando. Y a mí me encantó. O sea, me parece una fiesta espectacular. Los invitamos nosotros también a que busquen ahí en internet carnavales de Wally Wally Chu, que son los que nosotros conocemos, para que vean por qué estamos tan confundidos de cómo se estructuran acá. Si les gustó este video, como siempre, les decimos, nos pueden dejar un like ahí abajo o un dislike si no les gustó. Dejarnos algún comentario. Decirnos cómo es que se estructura acá. Y nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Adiós.